Hace poco más de un año, en febrero, nos reuníamos en Paraná para el relanzamiento de la región centro, que por distintos motivos no estaba funcionando. Nos reunimos los tres gobernadores con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones para trazar lineamientos comunes ante problemas que nos atraviesan y desafíos también que se nos presentan por igual a las tres provincias. En este sentido, un poco también por la imperiosa necesidad en aquel momento de superar una situación de emergencia, pero también pensar en políticas estratégicas de largo plazo que tienen que ver con nuestros sistemas productivos, con nuestras economías regionales y además que involucran a la sociedad civil como materia de seguridad, como materia de cultura, deportes, es decir, un conjunto de acciones que tienen que abordarse desde lo público, desde lo privado, en distintas comisiones que se han trabajado y hoy, después de este tiempo, cuando cambie la presidencia pro-témpore y la va a tener justamente la provincia de Córdoba, vemos que ha habido un avance realmente importantísimo, que nos posiciona como región, como un bloque regional, tanto interiormente dentro de nuestro país como exteriormente en lo que es la región del Mercosur. Esta mañana se han firmado diferentes convenios. ¿Cuál es el más cercano y el que es más vinculado está a la provincia de Entre Ríos? Bueno, en general, hay convenios que tienen que ver con políticas ambientales que son claves para el desarrollo sustentable de las tres provincias, otros convenios que tienen que ver con políticas de seguridad y combate al narcotráfico y los precursores químicos, que ya lo veníamos abordando, y otros convenios que tienen que ver, que es muy importante, con líneas de créditos que ya estaban otorgadas por el Consejo Federal de Inversiones, hasta 2 millones y medio de pesos, con un subsidio de tasa del 14%, ahora va a pasar por un aporte provincial a tener un subsidio de 9% y para aquellos pequeños créditos de hasta 250 mil pesos, la tasa solamente será del 4%. Esto representa un esfuerzo conjunto pensando que hay que generar desarrollo endógeno en cada una de nuestras provincias. Por otro lado, también en este sentido hemos marcado la necesidad de estudiar distintas cadenas de valor, como las cadenas cárnicas, como la metalmecánica, como la forestoindustria, donde ha quedado rubricado y ratificado con estos convenios que hemos certificado hoy.